¡Y la gente! Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Fiestas Argentinas. Nos encontramos en Lincoln, la capital nacional del carnaval artesanal. Y como verán, se está alargando esta fiesta. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se están preparando? Muy bien, con mucha energía, con toda la onda, con todo eso que genera el carnaval, por supuesto. ¿Hace cuántos años que está usted con esto? Bueno, con la música, 60 años. En el carnaval, con Acuario, es el décimo año que participamos. ¿Y qué van a hacer hoy? Hoy vamos a hacer la música del litoral, chamamé. Chamamé donde creemos que vamos a tener una buena evolución de la gente, porque es un chamamé bien, bien, bien arriba. ¿Hace cuánto que están practicando? No, 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 no. No, no lo creemos dos veces nada más. ¿Nada más? ¿Y ya se largan? ¡Ah, sí, sí! ¡Somos acostumbrados al baile! ¡Me encantó, me encantó tu look! ¡Yo bailo todos los días! ¡Yo también! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo van a ver! Bueno, y acá estamos con Martín en La Esportiva. ¿Qué tal? Hola Martín, ¿cómo vas? Buenas tardes. Qué lindo lugar, me encantó. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Bueno. Contame, ¿qué es este lugar? ¿Qué significa para vos, que sé que significa mucho? Bueno, este lugar significa muchísimo para mí. Este lugar, sintéticamente te cuento, fue construido en la década del 20, en un lugar muy histórico del Lincoln, muy conocido, en el cual funcionaba como un café, en el cual también se hacían bailes de tango, de folclore, de ya te digo, hace muchísimo tiempo. Con la década del 60 se demolió y mi padre compró el predio a principios de los años 2000 y lo volvió a construir a semejanza de lo que era el edificio original para rememorar un poco el lugar. Y se empezaron a hacer peñas de folclore, de tango, eventos culturales y bueno, hoy lamentablemente a mi padre ya no lo tengo y quiero seguir un poco más que nada con el aspecto cultural, ya no tanto con la peña de folclore ni de tango. Por eso es que podés ver que está adornado con un montón de materiales. Sí, estamos viendo, por ejemplo, la parte de las fotos que tienen, la cantidad de fotos. Tu padre era carrocero. Sí, mi padre desde chico trabajó para el carnaval con cartapesta haciendo carrozas porque además toda la familia trabajaba para el carnaval, entonces era medio genético el asunto. ¿Vos elegís o no? Y yo le dé también la misma pasión, trabajé para el carnaval un poco cortado, no tan durante todos los años, pero también sí, he trabajado mucho para el carnaval. Pero bueno, aparte de estas fotos que estamos viendo, que realmente es un recuerdo increíble porque acá hay de muchos años fotos, ¿no? Sí, tenemos un archivo fotográfico muy grande de alrededor de dos mil y pico de fotos, dos mil y pico de imágenes, tenemos también imágenes de video, filmaciones, hay todo tipo de publicidad de carnaval antiguo, afiches, folletos, diarios, revistas, cosas que había empezado mi padre a coleccionar y que bueno, lo seguí yo. Claro, porque vos sos coleccionista. Exactamente. ¿De qué? Contar, porque por lo que ves estamos viendo acá. La actividad mía principal de coleccionismo, a mí me gustan las bicicletas antiguas, soy un apasionado de la historia de la bicicleta. Pero mirá las bicicletas que tenés en este lugar, me encanta. Sí, encontré en el lugar una forma de mostrar un poco lo que eran las dos pasiones que teníamos, que eran las bicicletas y el carnaval. ¿Y los autos lo coleccionaba tu papá? Y los autos eran de mi papá, eran de mi padre y los tengo como un recuerdo, él era restaurador de vehículos antiguos, en sus ratos libres le gustaba restaurar vehículos antiguos y bueno, quedaron esos y bueno, los atesoro como un recuerdo muy importante. Hoy estamos haciendo un homenaje que se va a extender durante todos los fines de semana de carnaval a Daniel Fernández, Daniel Batata Fernández, como se lo conoce acá en Lincoln. Fue un artífice muy importante de nuestro carnaval. Este año está cumpliendo 50 años de trabajo para el carnaval. La gente acá de la municipalidad me propuso realizar un homenaje, no lo dudé ni dos minutos en ceder el lugar para poder hacerlo. Así que... Y esa cabeza que está ahí, ¿qué es? Esa cabeza es una cabeza hecha de Tinelli. ¿De qué año es eso? Formó parte de una carroza del año 2008 y bueno, hoy la tenemos en exposición para que la gente vea algunos de los trabajos de algunos años atrás de este hombre. Tenés unas cosas súper lindas. Bueno, gracias por haber mostrado tu lugar. La verdad que gracias a ustedes. Es un lugar que no está comúnmente abierto todos los días, se abre para algunas ocasiones especiales y por lo tanto, no siendo por gente de Lincoln, es muy poco conocido. ¡Suscríbete al canal! Acá está viniendo la carroza de la reina que hoy se va. Estuvimos hablando un ratito con ella, mirá. La lección de la reina se trata de que vos tenés que representar una institución o una delegación de nuestra ciudad, de Lincoln o de las delegaciones y pasás durante todo el fin de semana de carnaval y el primero de marzo se elige una que es la nueva soberana, la nueva reina, junto con princesas, mi elegancia y mi simpatía. Este año tenemos 13 postulantes que dos son de las dos localidades del Triunfo y de Robert. Lo demás son clubes, instituciones, CIC Plaza España, así que bueno, nada. Contame, ¿cómo es tu nombre y de dónde sos vos? ¿Qué representás? Mi nombre es Agustina Gómez y representé al Club Rivadavia de Lincoln. Estamos con las futuras reinas. Una, ¿qué dará? ¿Están nerviosas? La verdad que sí, una mezcla de nerviosismo, toda una mezcla de sentimientos que por ahí no, nunca los vivimos, pero bueno, estamos todas juntas para apoyarnos acá, ya sean nervios o si a alguna por ahí se le cae alguna lagrimita o algo, la verdad que estamos esperando nada más, nunca pensamos que iba a llegar tan rápido este día. ¿Siempre fue tu sueño hacer esto? Sí, desde muy chiquita me gustó y bueno, esperé a tener la edad porque se puede a partir de los 18 y bueno, este año se me dio y estoy muy feliz. ¿Quién decís que gana? Yo. Bueno, muy bien, mucha suerte a todas. ¿Dónde son? Yo soy de Tierra del Fuego de Ushuaia. ¿Y te venís para los carnavales? Sí, yo nací acá y me estuve acá y no puedo olvidar esto. ¿Venís todos los años? Trato de venir todos los años. ¿Nunca participaste? Sí, muchos años en las comparsas, en Zamba Zamba, en Caribe. ¿Te gusta venir a ver las carrozas? Sí. ¿Y a vos qué es lo que más te gusta? La comparsa. ¿La comparsa te encanta? Bueno, ¿y después van a jugar con la espuma? Mientras tanto, yo me quedo acá con los chicos y a ustedes los invito a ver cuando llegamos a Lincoln. Bueno, apenas llegamos a Lincoln, nos encontramos con el parador cultural. Uno llega acá con la expectativa de que viene a estos lindísimos carnavales. Pero contanos un poco más, ¿qué nos puede ofrecer Lincoln? Durante el día tenemos un parque hermoso de más de 100 hectáreas, con atletismo, pista de trote, canchas de tenis, una cancha de golf de 18 hoyos, que es alucinante para la región también. Hay una laguna en Martínez de Hoz que ofrece sus espacios verdes ahí sobre la laguna, muy lindo también. Y obviamente irse preparando, ¿no? Para la noche hay un recorrido, hacemos una previa de carnaval, recorriendo diferentes carroceros y comparsas viendo cómo se preparan, que es súper interesante porque uno ve lo que después va a cobrar vida, ¿no? En ese recorrido. Discúlpame, ¿eso lo hacen con la gente que viene al carnaval? Es un paseo, digamos. Es un paseo turístico. Ah, qué interesante. Sí, más que turístico es para ver lo que es la previa, ¿no? La preparación y obviamente que se vaya adentrando en lo que es la historia y lo que significa para los linqueños esta fiesta, ¿no? Que se prepara durante todo el año y, bueno, lo interesante es poder ver cómo es la preparación antes de salir al recorrido. Es súper interesante. Así que los invitamos, obviamente, cuando llegan acá a la oficina de turismo, que sale a un punto estratégico de la ciudad y termina luego su recorrido, ahí mismo, en ese mismo punto que es ya el centro de la plaza principal, donde está la peña del carnaval, detrás del escenario, ya pueden quedarse buscando su ubicación para el recorrido, ¿verdad? Bueno, Rosario, te agradezco muchísimo y desde ya nos vamos a quedar a disfrutar de eso. Porque yo es la primera vez que vengo y creo que no paro más tampoco, ¿eh? No, es un viaje de ida el carnaval. Sí, 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 sí. Muchas gracias. No, de nada, nos esperamos. ¿Hace cuánto que hiciste? Estás acá con esto. Tres años. ¿Tres años? Este es tu auto, ¿lo armaste vos? Sí, todo pensado. Bien. Bueno, adelante nomás. Siga el baile, siga el baile De la tierra en que nací La comparsa de los negros Al compás del campurín Siga el baile, siga el baile ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Rivero. Carlos, ¿esto lo hacés vos? Sí, desde chico. ¿Cuánto te llevó hacerlo? Tres meses aproximadamente. ¿En tres meses terminaste toda la carroza? Sí, perfecto, sí, sí. La verdad que sí. ¿Y hace cuánto que participás? Yo comencé a los cinco años con mi papá, que era uno de los grandes pioneros acá del carnaval de Lincoln. Así que hace 38 ya que llevo esto. Qué bueno, mucha suerte hoy, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Que los negros al compás del tamborín ¡Viva! ¿Qué es lo que más les cuesta en la organización de un evento así? La verdad que estamos bastante aceitados por hace cuatro años que lo venimos haciendo y lo que más cuesta es siempre coordinar, pero esta vez está bien, está mejor que todos los años. Este es el mejor carnaval por suerte que no está saliendo. Este, vos decís que es tu mejor carnaval desde que estás vos. Desde que estoy yo, sí, obviamente. El carnaval de Lincoln tiene 130 años y han pasado diferentes organizaciones, pero siempre estuvo el apoyo, desde los registros históricos, siempre estuvo el apoyo del gobierno municipal y este, bueno, ha sido un año más. ¿Sos de acá vos, de Lincoln? Sí, por supuesto. Y contame, ¿cómo recordás esos carnavales de cuando vos eras chico? Cuando yo era chico era muy similar, siempre es el pueblo sale a la calle a celebrar un carnaval. Y hoy es lo mismo, esto es, la persona que trabaja en el banco, la que trabaja en la despensa, en el supermercado, el escribano, el abogado, el que se te ocurra, está acá bailando. Y hoy vos estás del otro lado, pero has estado de este lado también. Yo he desfilado, sí, por supuesto. He estado disfrazado, he sido una mascarita, el chiquito he trabajado para el carnaval. Así que toda la ciudad de Lincoln trabaja para acá. Son 4.000 personas por noche que trabajan para este carnaval y que atraviesa todos los estratos sociales que se unen, se solidarizan y se hermanan en esta fiesta. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Lincoln, capital nacional del carnaval artesanal. Mega shows en vivo, totalmente gratis. Febrero, la conga, Ulises, bueno, marzo. Elección de la reina y mano arriba. Ratón es paranoico, abril pinto. Cogí solo team, tiene que vivirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nuestras expectativas son enormes porque es una fiesta de más de 130 años donde los últimos años ha crecido enormemente. Hay noches que han llegado a venir alrededor de 60, 70 mil personas, donde estamos convencidos que es uno de los espectáculos a cielo abierto más grandes del país, donde hay 4 o 5 horas de desfiles, de carrozas, de batucadas, de atracciones mecánicas, donde el pueblo de Lincoln viene y refleja su estado de ánimo que puede ser positivo o negativo en el carnaval. La ciudad fue declarada capital nacional del carnaval artesanal. Y esto significa mucho para los linqueños que después de 130 años tenga esa ley, porque lo artesanal de este carnaval es la cartapesta, es el papel y engrudo, que allá por el año 30 Urcola, un profesor de plástica de dibujo, empieza a trabajar y a implementar esas prácticas que hoy en día se fueron perfeccionando y empezaron con unos cabezudos, una máscara y hoy hay carrozas gigantes como la que vos podías apreciar. Esto se compite, cada uno de los carroceros se esmeran y producen su mejor carroza para desfilar, competir. Y bueno, el mejor siempre a través de un jurado se lleva el premio. Y este año fuimos más allá, porque antes lo único que se competía eran las carrozas, la cartapesta, y este año ya compiten también los carros de reina, los carros musicales, las batucadas, los cuerpos de bailes. Hoy es competencia total y eso genera un condimento muy lindo para la competencia cuando es sana. Hola, y acá estamos, al fin llegó el momento. Sí, la verdad que sí, con mucha expectativa. Y bueno, como toda primera noche, mirando los detalles que todo ande bien. Así que, feliz. Bueno, ahora nos va a contar un poco de qué se trata esta carroza. Suerte, mucha suerte. ¿Hace cuánto que haces esto? Bueno, yo en principio tengo 54 años, y a los 11 años ya estaba incursionando en este maravilloso mundo de la cartapesta. Así que hace 43 años que estoy cumpliendo este año de trayectoria. ¿Y cómo empieza un chico a los 11 años a aprender este oficio? Y en esa época se aprendía solo. Es decir, si no tenías algún allegado, algún galpón donde ya había gente experimentada que trabajaba, tenías que aprender solo, mirando lo que se hacía en el carnaval. Yo me acuerdo que miraba, iba a mi casa y copiaba, y bueno, intentaba hacer lo que los otros hacían. Y de esa manera fui aprendiendo. ¿Y hoy le enseñan a los chicos a hacer esto desde chicos? Hoy trabajamos con los galpones abiertos. Como ves, este está abierto para que los chicos vengan. Pero bueno, los chicos lamentablemente tienen otras derivaciones, se entretienen con otras cosas que a lo mejor nosotros en nuestra época no teníamos. Eso es verdad, ¿eh? Entonces, lamentablemente, es como que esto se va apagando. Y ojalá que no se apague, que se pueda hacer algo pronto. Porque la verdad que somos pocos los artesanos que habemos en Lincoln. Y no hay chicos que vengan atrás nuestro siguiendo los pasos. ¿Qué pena esto? Qué lindo que sería que dejen un poco la computadora y se dediquen más a estas cosas que tienen un valor único, ¿no? Seguro, porque yo creo que todo lo que es arte tiene un valor único. Se hace con pasión, con el corazón, con mucho empeño, con sacrificio. Y bueno, nada más lindo que cuando uno termina la obra, que el público la aplauda, que se ría de lo que hiciste. Que eso es la emoción. A mí me pasa cada año que voy al Corsódromo Nuestro, me agarra una sensación de, bueno, todo junto se me viene. Es como que terminás de caer justo en ese momento cuando estás entrando al carnaval y vos ves la carroza del movimiento con su música, con sus luces. ¿Y cuántas carrozas se presentan, por ejemplo, este año? Bueno, creo que hay un promedio de 12, 13 carrozas que van a estar participando. Es decir, son carrozas grandes de 20, 25 metros de largo por 4 metros de alto o más. Esa es la categoría mayor. Después hay una mini carroza, que es como esta que tenemos acá atrás nosotros, que es una mini carroza, se llama porque tiene 5 metros de largo, también por 4 metros de alto. Y esa es otra categoría. Después la máscara suelta, que es la que va bailando el chico adentro, se la pone sobre sus hombros. Son muñecones grandes que tienen 4, 4 metros y pico de alto. Esa es otra categoría. Y después hay una categoría que se llama cabezudos, que son un grupo de 3 cabezas con cuerpo de tela, que también van bailando e interactuando con la gente. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer esto? Y prácticamente lo que nosotros hicimos este año, tenemos 5 categorías que estamos participando y hemos trabajado durante todo el año casi. Porque una vez que se cierra la edición del carnaval, uno empieza a buscar ideas, empieza a buscar hierros, motores, cajas reductoras, cosas que vamos a después hermanar para hacer primero lo que es el movimiento de la carroza, porque tiene todo un movimiento mecánico. Entonces uno que es como que está todo el año enchufado con el carnaval. Y después, bueno, se empieza a hacer lo que es el material que nosotros usamos para formar los muñecos, que son moldes de globos, de tinas, que vamos sacando. Y eso necesitamos tener almacenado mucha cantidad, porque una vez que se empieza a armar, necesita distintas medidas y tamaños. Y por último, hace 5 meses más o menos atrás, que estamos con mi hijo, 10, 12 horas de galpón, hasta los feriados, acá no se para. Así que es un trabajo, es lindo, cansa mucho, pero bueno, es una pasión, una cosa que hay que dedicarle mucho tiempo para que las cosas se hagan lindas y mucho amor más que nada. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es la señora que está atrás que me está diciendo que te hable a vos? Es mi mamá. ¿Qué querrá que te pregunte? No, no sé, no, no sé. Mi mamá siempre es así, es media chistosa. ¿De dónde son? De acá venimos, pero vivimos en Buenos Aires. ¡Hola, la madre! ¿Cómo va? Feliz de pasar esta noche tan hermosa con mis hijos, mis nueras y mis nietos, que es lo más hermoso que tengo en el mundo. Así que estoy muy contenta y deseo de corazón que todos los que están trabajando puedan sentirse retribuidos, porque la verdad que han estado trabajando mucho, se han esforzado. Así que les mando un cariño a todos los conocidos. ¡Muchas gracias! 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 ¿Cuántos años tenés? Eh... 12 ¿De vos? Yo 8 ¿Cómo te llamás? Manuel ¿Qué es lo que más te gusta del carnaval? Cuarto, diez ¡Vamos! Artesanal, Mega Shows, en vivo, totalmente gratis. Febrero, La Conga, Ulises, Fuego, Marzo, Elección de la Reina y Mano Arriba, Ratones Paranoicos, Abel Pinto, Costi Sorotin, ¡Tenés que vivirlo! ¡Gracias! Andes, Líneas Aéreas, sigue liderando la revolución de los aviones. Más servicios con las tarifas más inteligentes y los mejores destinos. Reserva tu pasaje en andesonline.com. Andes, Líneas Aéreas, ahora todos pueden volar. Líneas Aéreas, ahora todos pueden volar. Y seguimos en el carnaval de Lincoln. Pero mientras tanto, dejamos un ratito el carnaval para irnos a visitar un poquito más de esta ciudad. Bueno, el trote de toda la familia le gusta este deporte. Seguimos a todos lados porque, aparte de Lincoln, hay hipódromos en toda la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, acá estamos hace años que tenemos caballos y es un deporte que toda la familia lo... Es una pasión. ¿Y hace cuánto que vienen? Uh, creo que tenía 5 años y ahora tengo 35. Así que 30 años que estamos... Y contame un poco... Se saca, ¿no? Contame un poco puntualmente de hoy. Hoy es el nacional de hijos de sementales nacionales. O sea, los papás de estos caballos son caballos nacionales. Así que ahora están a la mañana acá y a la noche se van al carnaval. Sí, a la noche vamos al carnaval, como todos los años. Cargamos una mesa y estamos ahí, disfrutamos. Nos encanta el recorrido. Bueno, y acá estamos llegando al sector de los boxes. Vamos a ver si encontramos algún dokei para que nos cuente un poco sobre la carrera. ¿Cuánto tiempo te lleva esto de cocción? Y a las 10 lo pusimos. Así que 12, 3 horas y media más o menos ya está. O sea, que a la una podemos volver. A la una vuelvan que va a estar. No sé cómo va a estar, pero va a estar acá en la parrilla, va a estar. Bueno, acá estamos con Celeste, una yoqueta. Celeste, ¿cuántos años tenés? Tengo 22 años. Contame, ¿hace cuánto corres? Desde los 15 años que corro. ¿Desde los 15 años? Sí. ¿Y cómo empezaste? Yo soy la más chica de mi familia. Entonces, imagínate que me cuidan como oro. Yo quería correr y no me dejaban. Variaba y todo, pero no me dejaban correr. Entonces, cuando llegaron mis 15, me preguntaron qué era el regalo que quería. Y le dije que ni siquiera quería un caballo. El único que quería que me dejaran correr una carrera. Corrí, con el miedo de todo, igual corrí. Y gané, me empezó a ir bien. Y hasta el día de hoy, acá estoy. El espectáculo es un deporte que se practica hace ya muchísimos años. Yo te diría más de 100 años en Argentina. Y que hoy tiene una actividad variada en 13 hipódromos en distintas partes del país. O sea, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En Buenos Aires es donde más hipódromos hay. Y bueno, el espectáculo lo es. Es totalmente familiar. Totalmente familiar. El caballo lo lleva atrás a toda la familia. Y bueno, se ve reflejado después de lo que pasa en las tribunas. Y el cuidado al animal, ¿le hacen controles? Sí, sí, tiene control. Aparte, esta es una actividad que está totalmente controlada con servicio veterinario previos a la carrera y post a la carrera con el control del doping. Y bueno, después el animal, la mayoría de las veces, aunque hay mucho profesionalismo también, se cuida familiarmente. Se cuida familiarmente. El caballo es uno más de la familia. Por lo menos en el trote. Porque hay distintos otros tipos de actividades donde se corren. Y es más profesional. Pero acá se maneja mucho con lo que es la familia. Siempre la familia detrás del caballo. ¿Y es peligroso? Sí, este es un deporte sano, pero corre el riesgo de cualquier deporte. Te podés caer, te podés lastimar. Y vos calculale que va entreverado entre ocho caballos y todo, sulqui contra sulqui. Tiene riesgo como todo, pero bueno, te tiene que gustar. ¿Es de familia? Sí. ¿Tu padre también ha corrido? Sí, sí, eso es lo que tiene el trote. Esto es algo muy familiar. Y mi papá se inició en esto. Después siguieron mis hermanos. Y bueno, ahora llegó el turno mío, que soy la más chica. Celeste, te deseo lo mejor. Que ganes este torneo nacional, que por supuesto, me imagino que lo estás esperando. Sí, sí, ese es el sueño que tengo, poder correr un nacional. Y no sé si ganarlo, pero ya tener la satisfacción de correrlo, de saber que hay que estar entre los mejores, es un sueño que ojalá algún día se pueda cumplir. Bueno, y contanos un poquito cómo es esta fiesta, porque es una fiesta, ¿no? Sí, realmente es una fiesta que comenzó el día viernes, ya el día viernes comenzó, porque ya te digo, este es un nacional donde se inscriben los ejemplares. Ayer hubo cuatro series clasificatorias. Los ocho mejores corren hoy el Gran Premio Nacional. Esta es una carrera que se comenzó a disputar en el 2012 con clásicos. Y como fue muy importante en la calidad de ejemplar y todo lo demás, ya tiene título de nacional. Y este es el primero, que se corre aquí precisamente en Lincoln. Y bueno, y son carreras durante todo el día, cada 40 minutos una carrera, una carrera, una carrera, que bueno, la podrán ver y la pueden disfrutar. Muchas gracias y nosotros seguimos con más carnaval. ¿Son de Lincoln? ¿Alguna vez participaron? Todas las noches acá, pero no del lado de adentro, como quien dice, de disfrutarlo. Necesitamos de este lado. Contame, ¿y qué es lo que más te gusta del carnaval? Sí, todo, todo. Las carrochas, las cosas mecánicas, todo. ¿Qué vas a hacer feliz? Vení, Raquel, vení con los contatos. ¿Alguien te va? ¿Qué vas a divertir? ¿De dónde son? Acá, 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 me cuentan algo que recuerden de algún carnaval que les haya llegado mucho. Nosotras bailamos, que este año cumple 50 años zamba-zamba. Y salimos a bailar, pero nosotros bailamos en el año 75, 72. Y este año salimos a bailar con la cola. Ustedes bailaron en zamba-zamba. ¡Me encantó! ¿Saben qué? Le hice una nota a Miguel que me habló mucho de zamba-zamba. Así que, si quieren, vamos ahora a ver la nota. ¿Me acompañas? Bueno, zamba-zamba es una escuela de zamba que se formó acá en la ciudad de Lincoln hace 50 años. O sea, en el año 1969. Cumplimos en este año 2019 50 años de permanencia. Y se formó a través de un coro, un coro polifónico. Yo era alumno de la escuela normal Abraham Lincoln. Y era integrante de un coro, un coro polifónico. Y para recaudar fondos, como venía el carnaval, decidimos por qué no armamos una escuela de zamba. A ver qué pasa, a ver si podíamos captar un poco de dinero para poder hacer esos viajes. Entonces, entre los mismos integrantes, entre todos los integrantes, decidimos hacer una escuela de zamba. Y así es como surgió. Vamos a decir que Miguel es odontólogo. O sea, odontólogo y aparte hace estas maravillas de bordados. Parte de mi vida, casi toda mi vida yo la viví acá en Lincoln. Y aparte, viste, yo por ejemplo también, aparte de mi profesión, hacía teatro. Que eso también me ayudó muchísimo en esto, ¿no? La odontología me gustó. Pero lo que pasa es que a veces hacía, tenía que hacer las dos cosas a la vez. Porque yo el carnaval no lo iba a dejar. Entonces, llegó un momento que tuve que optar. Cuando llegó el momento de poder jubilarme, me jubilé. Y ahora me dedico exclusivamente a esto. Y decime, ¿cuánta gente ha pasado por todos estos años? Mira, nosotros estábamos sacando la cuenta que alrededor de estos 50 años desfilaron más de 2.500 personas. Es más, el día 3 de marzo hemos hecho una convocatoria a exintegrantes que van a salir en el desfile. Y no van a salir los 2.500 porque lamentablemente mucha gente ya no está. Pero hemos hecho una convocatoria para que, por lo menos, revivir junto a nosotros una noche de carnaval para que revivan el momento ese en que estuvieron, que pasaron por la escuela. Va a ser emocionante ese día. Ese día va a ser muy emocionante. Alguien que ha estado, no sé, hace 30 años. Generalmente, ¿cuántos años están? Yo tengo gente que hace más de 15 años que está en la agrupación y todavía sigue estando. Es una cosa que se va corriendo de generación a generación. Por ahí después traen a los hijos, a los nietos. Es una gran familia. Samba Samba se ha transformado en una gran familia. Y bueno, de feliz de vivir el carnaval, ya te digo, ya van 50 años que lo estoy viviendo. Y ahora, por ejemplo, en este momento, bueno, estoy cumpliendo el papel de maestro de sala, que es algo más sereno. Antes era pasista, pero yo no me da la edad tampoco para ser pasista. Ahora más bien acompaño a la portabanderas, que es la que lleva el emblema de la agrupación. Gracias. No, gracias a ustedes por la posibilidad que me dan. Y bueno, esperando que esta noche verlos por allá en la pasarela y que les guste. Yo pienso que les va a gustar. Y no se desprima, no, mira para arriba, carga vitamina, disfruta la vida. Y no se desprima, no, mira para arriba, carga vitamina, disfruta la vida. Jovemos de crisis, problemas sin interés, no te eches a morir, te manda la cabeza, sea cual sea la situación. Recuerda que en la vida todo tiene soluciones, escucha bien, escucha bien, que la vida es muy linda. Contanos, ¿qué otro evento importante hay acá en Lincoln? Bueno, nosotros desde que asumimos nuestra gestión allá en el 2015, empezamos a implementar una fiesta que es la Expo Queso, porque nosotros veíamos que a Lincoln nos conocían por el carnaval y no por lo que producimos en Lincoln. Lincoln es una cuenca lechera muy importante donde hay muchas fábricas lácteas, empresas lácteas donde fabrican quesos, variedad en lácteos que algunos exportan. Y la verdad que veíamos que teníamos que hacer una Expo Queso para visibilizar ese producto. Y una fiesta que año tras año crece, y nosotros lo que hacemos los linqueños es mostramos lo que hacemos en nuestro territorio y generamos valor agregado de nuestra leche. Y la verdad que es muy importante para el productor, para el empresario, poder mostrar en una Expo Queso que se va agrandando y se va agigantando año tras año, para que no solo se vea a Lincoln en la zona, sino también en la provincia. Será un placer volver a estar acá y compartirlo con ustedes. Estás invitada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y bueno, ya nos estamos despidiendo, pero acá siguen, ¿eh? Siguen hasta cualquier hora. Nosotros nos vamos a ir hasta el próximo domingo. Eso sí, les quiero decir una cosa. Este es un muy buen programa para el año que viene. Si tienen ganas de ver y vivir un buen carnaval, vengan a Lincoln. El domingo que viene nos vemos. Si Dios quiere, como siempre, fiestas argentinas. ¡Chao! ¡Canal 9! ¡Son más las cosas que las cumplen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!